¡Suscríbete al canal! Espero que no haberos asustado No os hayáis puesto de nervios Esto ha sido Un pequeño montaje, una pequeña drama Obviamente No os voy a dejar el canal Por si os lo estáis esperando Os lo estáis preguntando o algo de eso Todo es por la tontería La tontería interracial De que he llegado a los 100 suscriptores No sé por qué he dicho interracial Que he llegado a los 100 suscriptores ya por fin Y pues eso, había que hacer la tontuna Pare de hacer algo Para que se conmemorara Eso que he llegado a los 100 Y pues nada, no tiene nada que ver Lo que ha pasado Yo que sé Ha sido una locura mía, no tengo internet por si Os habéis dado cuenta A la casualidad que bien, bueno pues ya está No voy a ver más que tengo 100 suscriptores Se me ha ido el internet hace poco, bueno, tengo el twitter abierto Tengo, estaba buscando un tag Tengo un pack de mod, tengo un vídeo Yo que sé Ya pues aprovecho para enseñaros Lo que tenía abierto en internet Porque sí, porque ha dado por ahí el puntazo Y bueno pues eso, pues nada Para despedirme ya tengo la garganta Un poco jodido, jodida Hace frío y pues me duele la garganta Y bueno pues nada Pues eso, que no se cierre el canal Ha sido la tontuna nada más que para Para llamar un poco la atención En este mundo Y bueno, para daros también las gracias A todos, a todos los suscriptores A los 100 suscriptores que ya son En mi canal Y bueno pues eso Agradeceros a vosotros el apoyo El online, los compartí Y todo, sobre todo Bueno pues agradecer sobre todo A Raucherer Agradecer a Piero Varga Agradecer a Parrof Perni Agradecer a Nesmel Agradecer a Tapitopi A ver, seguro que me dejo a alguien Y luego alguien se enfadará Porque no lo he mencionado Bueno, agradecer a mi novia Obviamente Agradecer a la Pecoseta Agradecemos también Por ejemplo A... Ay, al muchachete Al Manchequillo Que bueno Solo grabé una vez con él Pero bueno Forma parte ya de De mi familia en Youtube Obviamente agradecemos a Croide Ya que últimamente Aunque no grabe conmigo Porque tiene problemas Con su ordenador Y no puede estar aquí Pues eso Le agradecemos también a Croide Que ha estado aquí En el canal Dando por saco Se me olvidará Alguien importante Bueno No sé Encima de todo Combinaciones de pantalla De Windows 7 Lo voy a dejar así Porque luego son por culo Tengo que reiniciar ordenados Para que se me ponga bien Se me ve Si abro una pantalla nueva Se me ve Un dibujito de Minecraft Sería lo suyo A lo mejor Tengo que abrir Una ventana nueva De incógnito O algo de esto Si abro una ventana nueva De incógnito Se me ve Por lo menos Por lo menos Tenemos el dibujito De Minecraft De fondo Bueno Pues eso Y nada Pues eso Que muchas gracias A todos los suscriptores Se supone que tengo internet Pero no va Bueno Pues eso Muchas gracias a todos Por estar aquí Por ver mis vídeos Por compartirlos Por Por el apoyo Que me dais Hay un montón de gente Que luego le agrego Agregó gente nueva Al Twitter Y me agregan ellos a mi Y me dicen que ánimo Que siga adelante Y todo esto Pues se agradece Obviamente Y pues nada Poco más que deciros Que Respy sigue adelante Que Respy sigue grabando Os sigo ofreciendo Vídeos todos 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 los días No sé Como hoy por ejemplo Que no me va el internet Ni a tiro Pues eso Que no pueda subir Un vídeo a tiempo Tranquilos Porque si no lo puedo subir El mismo día Pues se sube un día más tarde Bueno Novedades en el canal Próximamente Quiero jugar a Resident Evil Resident Evil 3 Creo que es Lo intentaré jugar En cuanto pueda En cuanto solucione Los problemillas técnicos Que me da con la gráfica Y vamos a cancelar Una serie Para meter otra Sé que suena Un poquillo burro Voy a quitar la serie No quitarla Del todo Definitivamente Si no voy a cambiar Patrones de tiempo Y voy a quitar Industrial Craft Ya que es una serie Que no tiene mucho éxito Además no Una serie que me divierto Haciendo Porque Joder con la pantallita Mal taco No quiero sortar taco Vengo cabreado Tengo recién grabado El otro vídeo Y vengo un poquillo Pues Voy a quitar Industrial Craft Y voy a meter Una serie de mobs Me estoy preparando El pack de mobs Espero que esté listo Para Para el día Que tengo que grabar La serie Que sería el jueves Tendré que grabarla Para que se emita El viernes Si no me recuerdo Y bueno Pues eso Intentar Volver a subir La serie Y grabar Empezar a subir La serie de mobs Nueva Que lleva una barbaridad De mobs Estoy buscando algunos Que me faltan Y cuando lo tenga listo Empiezo a grabar Y empiezamos Con ellas Que tengo muchas ganas Y bueno Poco más que deciros Respy sale Y bueno Si me dais un Respy like Y lo compartís Ya sabéis Que me alegráis el día Y bueno Poco más Cinco minutos A medio de vídeo Está bastante bien Respy sale Chao chao